Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Hoy se repite la historia de nuevo. Vuelvo a estar juntamente con el rincuero, será que soy como soy, aunque quiera cambiar yo no puedo, posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy. Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo, sentando por todos los campos, un nivel doy yo. Mi guitarra no me acompañará, que conmigo se va donde quiera, solitario, saca el mundo por esto hoy. Tengan cuidado, tengan cuidado que nos da este mundo, no de este mundo, no de este mundo, no de este mundo, no de este mundo. Sin nada yo no quiero quedar, sin nada yo no quiero morir. Aunque vas un pequeñito muy criado en la pobreza, no me importan las riquezas, cantando por el mundo. Pero no quiero quedar, yo no quiero quedar, yo no quiero morir. Yo no me quiero morir. Y así todo el mundo, no importa lo que digan, habrá un link que me maldiga, yo voy feliz por el mundo. Pero no quiero quedar, yo no quiero morir. No me quiero morir. Solitario soy, solitario soy, solitario soy. Solально. Solitario soy. Solitario soy. Solitario soy. Este peñequito. Y cantando hoy, el mundo voy, solitario soy. Luego todo el campo. Solitario soy. Y cantando hoy, de mi linda tierra. Solitario soy. Llego de mi mesa. Yuffle gegen el mundo voy. Solitario soy. Por el mundo voy. Politario soy. Y cantando hoy. Solitario soy. Solitario soy. ¡Gracias! ¡Que vive la salsa!